hola bienvenidos a la ventana de equi yo soy equi y hoy vamos con productos terminados bueno lo primero os voy a hablar aunque sé que en el primer vídeo en el segundo vídeo no ha aparecido mis productos que he comprado pero sí los voy a decir los productos que he ido gastando para que más o menos sepáis mirar el jabón de marsella no se lo veis este es de de 61 lavados a nosotros nosotros somos dos o sea que nos dura bastante y este no lo cambio por nada del mundo porque yo a la ropa no le suelo echar suavizante y bueno pues me gusta como el olor que el olor que queda lo único sí que le he hecho es a las toallas sí que le he hecho o a las sábanas sí que le he hecho suavizante para que quede ese olorcito pero si no sólo con este jabón a mí no no me gusta ni mi marido tampoco le gusta otro jabón o sea que con este no creo llevo con ellos como unos cinco años así y no 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 voy a cambiar sigo que estoy manchando bueno luego he probado la a ver si se ve no sé cómo explicar así bueno el el zumo este de la limonada está de don simón yo no puedo con ella o sea me hace un ardor de estómago que no puedo ni con ella la le tengo que rebajar pues igual así un poquito de zumo con un litro de agua porque si no no hay no hay que la tome sin embargo a mi marido le encanta como está fría bueno siempre fría eso sí le encanta como está y a mí es que no puedo con ella me hace unos ardores que tarden días días en irse o sea que no sé si lo volveré a comprar igual sí pero no sé ahí ahí andamos luego me compré esto que se lo vi a muchas chicas me encanta o sea me encanta hay días que no desayuno café con leche y y me desayuno esto con alguna alguna tostadita es que me encanta de igual a la tarde a la noche incluso me levanto muchas veces a una hora que hace calor a beber un poquito a la madrugada porque está que te mueres y con eso sí que no lo mezclo ni en agua ni nada también nos gusta el que es de sandía y nos encanta o sea es que ese sí que lo que vemos los dos como como locos hemos dejado de tomar zumos normales a cambiarnos a estos en verano la que es un refresco súper 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 gustoso o sea nos encanta luego lo que sí nos gusta mucho es el té verde al limón bueno yo es que da el reflejo a ver ya sabéis es del mercadona es sin conservantes el sabor sabor a limón la verdad que nos encanta nos encanta los dos con unos un par de hielitos está genial pero yo no sé si tiene teína o no tiene y yo con la tina yo no puedo entonces no lo suelo tomar mucho de vez en cuando sí pues porque no siempre agua y zumo pues y yo como no veo nada de alcohol ni él apenas tampoco pues bebemos un poco un poco de esto luego lo que nos encanta a las mañanas yo el que tomaba colacao siempre o leche fría a mí me encanta este el descafeinado porque tampoco puedo tomar pues ya os he dicho con teína porque tengo la tensión alta entre otras cosas la verdad que es una gozada sé que engorda un montón porque lleva yo creo que lleva nata si nata pero bueno de vez en cuando sobre todo los fines de semana para poder cambiar un poco el sabor o a media tarde cuando yo estoy haciendo otras cosas porque tengo otras tengo otro un hobby pues entonces en vez de coger y dice van a preparar un café frío y tal pues me tomo el descafeinado este hay que lo así mejor el descafeinado este y ya está porque es abrir incluso él para llevarlo a trabajar le parece más cómodo que no coger de la máquina que está súper caliente y dice mira pues me llevo uno de estos y ya está luego os comenté a ver si os comenté que había cogido paté de atún pues en mi casa somos dos pero estamos los dos divididos a mí no me gusta mucho no prefiero el paté light y luego echar pues alguna lonchita jamonior o alguna lonchita de chorizo pero es que está tú este precisamente no me gusta sí que he probado de otras marcas como el del al campo a la que me estoy acordando el del al campo que también es parecido el formato y ese me gusta más pero esto no me gusta nada 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 lo único si el bote que lo si lo voy a reutilizar a él si le gusta entonces pues le compraré de vez en cuando pero dice que tampoco pierde pierde nada por no comerlo entonces por no tener dos patés pues bueno no sé si lo volvería a traer luego esto me encanta o sea el flor de del mercadona es que no siempre suele no siempre hay los productos estos de que son de marca que no sean de ellos este me encanta me encanta me encanta le he hecho a todo le he hecho a las sábanas las cortinas y tal me he comprado lo que sí me he comprado es el el rojo no sé es que no sé exactamente no sé exactamente cómo es es el rojo pero y huele como más como más plastongo o sea como muy es que este me parece más fresco tampoco ahora mismo me tampoco a ver esto la verdad que no he hecho todos los días lo he hecho dos veces a la semana y punto porque claro las semanas van dos y dos veces igual a lavar porque ahora con en verano como sudamos más pues entonces es que es mejor tirar la lavadora y ya está pero y luego tengo todas las ventanas y todo esto todo el rato abiertas entonces no me merece mucho la pena pero sí que bueno dices bueno ya que he hecho la casa le doy un fis 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 y ya está pero el otro que tengo que el día que se me termina ya os diré ese no me gusta nada sin embargo este me gusta más pero bueno ahora para verano tampoco me parece un imprescindible como para no pasar por ello y luego tengo este el limpiador de mopas que me encanta o sea el hecho a la mopa y yo que tengo parque le una puesto los días le pasa un poquito y ya está incluso con una valletina he pasado las puertas también son de madera y están están bastante están bastante bastante bien entonces pues yo soy la este es el que más me gusta sé que hay otro que es como tipo el fis fis tipo mata moscas bueno pues este este yo me quedo con este o sea si alguna alguna otra me recomendéis otro diferente pues me lo ponéis en la cajita en la cajita de información ahí abajo y bueno pues ya la próxima vez que vaya ya la próxima vez que vaya pues ya lo compraré o sea en mi mercado que ya os digo que a veces no suele haber todo lo que os veo a vosotras y bueno y ya está lo que sí voy a guardar todo esto en la cajita para luego poder tirarlo la basura porque ya llevo aquí toda la semana y me diría mami oye esos plásticos a ver cuando los tiras ya porque ya no huelen pero es que ocupan sitio y la verdad que tiene razón bueno pues lo que sí voy a hablar es de una de las cosas que me ha decepcionado muchísimo 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 no digo que no funcione pero ahora yo os voy a decir porque no me gusta bueno pues es el vinagre de limpieza a mí me gusta a ver no me gusta por el olor fuerte a mí los olores fuertes no me van nada es que no me sientan tampoco bien entonces pues es una gran decepción lo único he probado con ellos a lavar el baño los azulejos y tal sí pero el olor que deja es que para mí es como un pesticida entonces dejo todo abierto que se vaya el olor incluso luego le tengo que volver a pasar otra pasada otra valleta con otro producto que huela mejor entonces no no me merece la pena lo que sí lo que sí está muy 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 bien para la ropa de toalla y camas no sé que las deja como más como más esponjositas es que no sé es diferente ante eso sí le he hecho el jabón le he hecho el suavizante el tapón y luego le he hecho un buen chorro de un buen chorro de vinagre pero chico que a mí no me ha gustado y sé que esto lo he puesto o sea que no lo he hecho en puro que lo he rebajado porque mi madre también lo usa y dice que estaba súper encantada ella pues yo no yo no o sea que yo aunque lo he rebajado le he echado así un poquito y luego así de agua y a mí no me gusta nada lo que sí he echado es que hace tiempo me compré un jabón de manos de para fregar los platos y tal y no era nada bueno si hace espuma pero la lo que es la grasa la deja la sartén o en la olla que es una mierda pues entonces lo que sí que le he echado ha sido al al fregar su al cómo se llama al vamos al jabón de las lavajillas y del jabón de manos y muy bien eso sí que es muy bien lo que me falta por probar ha sido va a ser un chorrito cuando esté todo vacío el lavavajillas que dice que está muy bien pero yo creo que voy a terminar la botella y yo no lo voy a volver a comprar más no me gusta el olor es que me pone malísimo o sea hasta mi marido me dice pero murió un poco como un poco raro igual es que no estamos acostumbrados pero bueno y bueno pues eso es lo que os tenía que comentar bueno pues hasta aquí ha sido el vídeo y es corto porque tampoco he gastado mucho más pero bueno yo os voy diciendo como lo que me gusta y lo que no me gusta gracias por verme si os ha gustado por favor suscribiros o daros un like que me hará mucha ilusión que otras veces no no digo pero bueno pues doy por hecho que si os gusta os quedaríais y si no pues bueno pues pues ya lo siento tengo un lema que es gracias por venir gracias por quedaros y gracias a todos los que estáis por venir así que hasta luego